Me levanté otra vez, se avecinan los problemas Pero les hice de frente y ahí entra un dilema No pide hasta que choque, me dijeron una vez Ya de tanto chingadazo, ya ni siento ni los pies Será porque hoy me encuentro en la cima No necesito mierda, bueno solo nicotina Así que mira bien y toma nota hijo de perra El estudio no hace al rapper por más bueno que lo sea La verdad siempre se escapa Y escapan de la realidad con una bolsa y lata Tratan aparentarse los buenos pero son un doble cara Mi historia no ha cambiado, en realidad va empeorando Pero a la mierda eso y solo sigo con mi team Crudopatas y llama el club destrozando el sample Siempre listo con mi grupo pa' brillar en todas partes Desde Durango City soltando la mierda cruda Si estos dos cabrones todo tu grupo no la suda Uno por el rap, siete días a la semana Solo son cinco minutos pa' decirte que es la trama Poco más de ocho segundos pa' decirte cual es la tranza Llama el club y crudó patas a la mierda tu balanza Ando en el viaje como el tramo guango visualizo mi paisaje La mierda en mi libreta como el dealer traigo el cuaje Material crudo desde los fuentes le reventamos la chompa También le tumbamos el chante Voy como el perro dejando la orina Acá por Valle Muerte les voy dando mate Si estoy arriba es de una patrulla y drogado Alcanzo la cima voy trepando como un primate Me reviento las neuronas como los puercos al punto Solo voy por mi veinte no me enrollen en su asunto En un sofá como el trono de Big Poppa Con la caguama fría y un tabaco como un puto rey así que topa Con la llama y clack fue conecta con crudopa Pura línea nociva como rayas de la coca Que se joda tu glamour puro tonallan en las rocas Y un tabaco delincuente como toda la tropa Como toda la tropa